Estamos en la zona, mantén sus ojos abiertos. Cuando suban. Atacario. Atacario. No, no. Como le peguen, se fue a él. Tengo gente abajo. Están cruzando la calle. Sin placas, sin placas. ¿Qué está cruzando ahí? Cómo se afuera ese. Sí, cómo se afuera. Ahí le tiré a atacar a él. ¿Por qué gastar ataque? Están en dragazas allá. Trabajo sistema de tráfico. Trabajo sistema de tráfico. Trabajo sistema de tráfico. ¡Epa! Me tiró ahí más del cero. Más de... Sí, un poquito más afuera. No, 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 no. Uh, lo va a meter, lo va a meter abajo. Me va por rematarlo. Te jalo. Te quedó sin chapa, al menos. ¿Dónde, Nico? Aquí a uno ahí abajo. No, aquí a otro yo. Ahí atrás, el edificio este. Ojo, no nos suban. Ojo. Tengo una escalera. Tengo una escalera. ¿Escuché? ¿Tirolina? Sí, espera, espera. ¿Tirolina? No, no, no. ¿Escuché algo raro? Sí, yo también escuché algo raro. Yo escuché una puerta acá donde estoy yo, boludo. Ahí... ...segmental no se puede subir, al menos que pasen por Huesca. Ah, ¿no tiene escalera eso? No, es solamente por ahí, por el ascensor. Ah, no. Tiene doble salida. Marka el target. Bueno, entonces cubren la tirolina. Yo me encargo del resto. Uno acá. ¡Movement 2! Justo atrás del aire condicionado. Quedan 10 jamás. ¡Movement! ¡Tirolina ahí! ¡Movement! Tengo gas inbound. ¡Segue una relocación! ¡Movement 2! Esta zona no me acuerdo de haberla jugado. Hay que caer en el techo, chicos. Yo miré el techo ese. No, no. El otro. Caemos en los dos techos. En los dos techos no beneficia. Ahí no hay donde marqué, eh. Bueno. ¿Dónde me marcaste? Rojito ahí. Noqueado. ¡Uh! ¿Me pegan del mismo lugar? Ahí no, noqueado ahí. Te saqué la placa. Quedan 9 todavía. Ahí. ¡Abajo! Si, ahí en la puerta. En la puerta de verde. Ahí. Voy subiendo. Si, lo veo en la puerta. Acá atrás como viene la cosa. Acá nadie por ahora, me parece. No, acá por acá. Noqueado. Muerto de arriba. En la arriba está muerto. Queda uno abajo. ¡No! Me tiró, me tiró. De acá abajo, de acá abajo, de acá abajo. De acá abajo. De dónde, dónde? Ahí. Punto Celeste y uno. Ok. ¿Lo mataste a ese, Nico? ¿Lo mataste, Nico? No. Hacen placa. Chau en la mente. Joder puta. Hay uno enfrente, así que ese lo mato. Mira. Ahí adentro hay una. Ahí viene el árbol ese. Ahí. Ahí viene el árbol ese abajo. Ah, se me trabó el teclado. Hay uno. Ahí. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. No me lo f***o. No me lo f***o. Madre v***o, ¿no? Si, si. Nos tienen ataque aéreo, muchachos. No me estábamos este tío. Ah, no me lo f***o. Me necesito placas. Otro noqueado. Ahí tengo. No, 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 no Ahí, ahí, vamos Oh, ya, ya, ahí, ahí, a tu izquierda Nico, a tu izquierda Hay gente ahí en la zona, entrando por la zona Baje, baje uno, baje uno No voy a morir, eh Queda uno, queda uno, queda uno Que se me encarga Ay, no, me bajó la capeta Ay, no de putas, está muerto Bien, bien, bien Nicolás Alberto Mira Bobo